Esta mañana y sin que ninguno de nosotros lo esperáramos, Eleazar Gómez reapareció por primera vez en Televisa. Esta empresa impulsó su carrera desde la infancia, pero en esta ocasión quiso platicar con Eleazar para hablar acerca de su nuevo proyecto musical. Por supuesto, aprovechando la ocasión, se tocaron los temas de la difícil situación que vivió, mientras estuvo en las instalaciones de la policía. Esto tras haber realizado actos físicos en contra de su expareja, la modelo Tefi Valenzuela. Todo el mes estuve agradeciéndole por darme ese momento tan hermoso. En una entrevista con Andrea Escalona, conductora del matutino Hoy, Eleazar aseguró que a pesar de todas las dificultades, ahora se encuentra en un muy buen momento de su vida. Un momento excelente para su carrera profesional, incluso según lo que narró Eleazar. El estar en las instalaciones de la policía le sirvió para crecer personalmente. Con sus propias palabras, Eleazar narró que se siente muy contento, que es un hombre de fe y que Dios siempre le pone pruebas a las personas sabiendo que las pueden superar. Y aunque tal cual Eleazar no se expresó acerca de su situación con la policía, con Tefi Valenzuela y su eventual vinculación al proceso, el actor de Atrévete a Soñar aceptó que vivió momentos muy difíciles. De igual manera, Eleazar afirmó que todo el tiempo él supo que las cosas saldrían bien. El actor también detalló cómo esta situación le hizo mucho mal a su familia, especialmente a su mamá y a su hermana. La también actriz Araida Gómez, quienes en todo momento expresaron su amor y su apoyo al actor y cantante. Hace todo el Instagram, empezaste así, de cero también en eso. Esta es la primera vez que Eleazar Gómez aparece frente a los medios de comunicación, después de que la policía se lo llevara en noviembre del 2020, por haberle hecho mal física y emocionalmente, a su entonces pareja la cantante peruana Tefi Valenzuela. En esta entrevista, el joven actor también mencionó que fue lo que más extrañó durante todo el tiempo que estuvo en las instalaciones de la policía. Para todos mis amigos de hoy, a los cuales a todos les quiero mandar un fuerte abrazo, a todos, a todos, a todos mis amigos. Para marzo del 2021, Eleazar fue puesto en libertad condicional, pues después de múltiples comparecencias, se determinó que el actor resarciría el mal realizado a su expareja, a través de una reparación económica. De acuerdo con diferentes medios de comunicación, esta suma alcanzó los 420 mil pesos, cifra que después Stephanie Valenzuela confirmó. De hecho, en aquel entonces Tefi Valenzuela aclaró al programa que utilizaría esta cantidad de dinero para donarla a una organización que ayudara a las mujeres, que evite que más personas vivan este tipo de situaciones físicas. Hasta este momento aún se desconoce si Tefi Valenzuela ya realizó esta donación. No obstante, la modelo confesó que ella no le guarda ningún sentimiento. Al actor y cantante Eleazar Gómez, el cual a través de redes sociales también le ofreció una disculpa a la modelo, como parte del acuerdo al que llegaron, para darle la libertad condicional. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.